Secret Invasion, que es una ya de las próximas series en las que Marvel está trabajando, por fin se ha revelado más de la trama. Se trata de una historia de los cómics que conocemos bastante bien, pero que no había quedado claro en cómo es que Marvel lo iba a adaptar. Por su parte, Blade también está en camino en el calendario de preproducción en los planes de Marvel, y por eso en este video te traemos emocionantes noticias de Secret Invasion, de Blade y de la fase 5 de Marvel. El personaje de Nick Fury fue fundamental para la saga infinita, fue el hilo conductor que guió la formación del equipo de los Avengers y participó en eventos super determinantes para el universo cinematográfico de Marvel. Ahora, al igual que otros personajes, por fin nos lo presentan como el protagonista de su propia aventura, y de un evento que por lo menos su versión de los cómics fue bastante épico. Así que esta serie tiene la pinta de ser una gran aventura para el universo de Marvel. Durante la presentación de Marvel en la San Diego Comic Con de este año, el estudio reveló grandes noticias de los próximos proyectos que el estudio nos está preparando. Nos reveló los proyectos que formarán parte de la fase 5 y un pequeño adelanto para la fase 6. Nos trajeron trailers de películas como Black Panther Wakanda Forever y un vistazo final al hacer de She-Hulk. Pero no olvidó Marvel mostrar imágenes de Secret Invasion, serie que ya reveló su fecha de estreno. Esta serie, para los que no conocen tanto esta trama, es un thriller de espías con la invasión secreta que lleva la especulación y la desconfianza a otro nivel. Y es que con la combinación de los Skrulls y los cambiaformas, la traición sucede en todas las escalas posibles. Y es que en los cómics, los Skrulls, que son la raza cambiaformas, deciden invadir la Tierra y tomar este planeta como suyo, ya que tras la guerra contra la raza Kree, se convirtieron en una raza nómada en búsqueda de un hogar. Esta raza decide que su nuevo hogar es la Tierra y se infiltran por años en altos puestos de aquí, incluyendo el reemplazo hasta de superhéroes. Para esta serie ya sabíamos que junto con Ink Fury de Samuel L. Jackson, Maria Hill de Cobie Smulders y el amigo Skrulls de Fury, Talos, interpretado por Ben Mendelsohn, tendríamos a dos estrellas que son las recién llegadas a este universo, que son Olivia Colman y Emilia Clarke. Ahora con las imágenes reveladas en la San Diego Comic Con, pudimos ver más del personaje de Emilia Clarke en el set. Se pudo ver un avance de esta serie y ahora todo queda más claro de la trama y de la participación de esta actriz, así como del resto de los personajes. A pesar de que el lanzamiento del tráiler fue exclusivo para los asistentes de la convención, han compartido qué fue lo que se mostró en estas secuencias. Según Collider, el tráiler comienza con Ink Fury regresando a la Tierra desde una nave espacial. Después de una conversación con Maria Hill, las imágenes muestran algunos de los personajes adicionales de la serie, incluido Clark disparando un arma. Comic Book, otra fuente que publicó del tema, afirmó que el tráiler incluía una mirada a Emilia Clarke después de una toma de una caravana volteándose y antes de que Talos preguntara qué quieren los Skrulls de Fury. Dadas estas imágenes y un video que se filtró desde el set que se muestra al personaje de Clark que está luchando por su vida, parece que la actriz está involucrada en bastante acción en esta serie de Secret Invasion. Además de la presencia del personaje de Mila Clark, el tráiler también mostró a Fury admitiendo que este tipo diferente de amenaza es la razón por la que regresó a la Tierra, junto con imágenes de Kingsley Ben Adir, War Machine, interpretado nuevamente por Don Cheadle, Everett Ross de Martin Freeman y Olivia Colman advirtiendo a Fury que él ya no está en forma para esto. Estos cameos no sabíamos qué sucederían en esta serie y definitivamente vuelven más interesante la serie con sus implicaciones con el resto del universo de Marvel. Recordemos que Don Cheadle tiene su serie de War Machine, es decir Armor Wars en puerta, así que todas estas participaciones podrían dar más contexto de la trama de su serie. Antes de que se revelara el avance, las fuentes dicen que Covey Smulders advirtió al público que Secret Invasion es una historia del universo cinematográfico de Marvel más oscura y en la que nadie sabrá quién es un Skrull y quién es un humano, algo muy similar a lo que sucede en los cómics. Queda por saber para qué equipo juega el personaje de Mila Clark, pero seguramente averiguarlo será parte de lo interesante de la serie. Nos compartieron más material, pero aún no se sabe qué personaje interpreta a la actriz. Existen algunas teorías con base en los cómics, pero no hay ninguna prueba contundente. Los rumores van desde que Mila Clark va a interpretar al personaje de Marvel, Daisy Johnson Quake, hasta la mutante Abigail Brand. Olivia Colman es otro de los personajes que no se ha revelado cuál sería su participación, aunque según los informes Marvel tiene planes para que ella se quede para futuras historias, mucho después de que Secret Invasion termine. Ahora un nuevo rumor puede insinuar a quién interpretará exactamente. En Illuminary compartieron la filtración de que Olivia Colman interpretará a un personaje con el nombre Falsworth, también conocido como Union Jack. En los cómics es un agente británico, existen varias versiones y lo que menciona esta fuente es que no saben qué versión veremos. Joseph Chapman, el actual Union Jack en los cómics, estuvo muy involucrado en las batallas contra los Skrulls. Esto también significaría que Marvel está modificando el género del personaje, como ya lo ha hecho antes con The Ancient One. A pesar de la emoción que se puede estar generando con respecto a esta serie, no podemos olvidar que tiene un importante retraso por una serie de regrabaciones. Ya lo habíamos comentado en otro video, de cómo la trama involucraba problemas en Ucrania y debido a la situación actual mundial, parece que el estudio ha decidido modificar esta parte por completo, por ello ya no veremos esta serie al final de este año, sino que será hasta la primavera del 2023. Por su parte Marvel ya está trabajando para filmar sus próximas películas ya programadas que darán inicio a la fase 5. En este momento Marvel está para filmar un par de series como es la segunda temporada de Loki, así como la primera temporada de Echo. Ahora, en cuanto a sus películas, gracias a un comunicado de prensa, reveló que Blade será el próximo proyecto del universo cinematográfico de Marvel que comenzará a filmar. Tiene una fecha de estreno para el 3 de noviembre del 2023, y tal parece que esta producción dará comienzo en octubre, teniendo aproximadamente 13 meses para su estreno. Marvel tiene un calendario apretado para poder concretar todas estas fechas y poder seguir con el ritmo de estos calendarios que se propone. Pero hablando en específico de la película de Blade, ya se ha revelado que tendremos de director a Basam Tariq y de escritora a Stacey Osei Kufor. Parece que es el momento perfecto para ya comenzar con la producción de esta cinta, sobre todo si tomamos en cuenta que todas las películas que se van a estrenar antes ya se filmaron y están en este momento en postproducción. Seguramente Marvel va a terminar este par de meses de ajustar la preproducción, finalizando el guión y todo lo que se requiere para estar más que listos para comenzar a filmar en octubre. No se ha revelado mucho más de la trama de esta película, pero seguramente ahora que la filmación está muy cerca o que ya comenzará, va a ser el momento en que más datos e informes salgan de la trama de la cinta. Se habló hace tiempo de unos casts que estaban sucediendo, pero es poco lo que se ha revelado de esta producción, así que podemos estar seguros de que muy pronto podremos conocer qué es lo que sucederá con este remake. Este personaje se ha dicho que podría estar ligado a otros de los personajes más paranormales que están llegando al universo cinematográfico de Marvel, y es que se rumora que la intención pueda ser que se una a otros héroes como Moon Knight para formar un equipo, pero de esto quizá todavía falte más tiempo para que sepamos qué va a pasar. Por último tenemos una importante revelación del insider Daniel RPK con respecto a la película de The Marvels, y es que en esta película el insider ha estado hablando mucho de ella, nos ha estado revelando partes cruciales de la trama y ahora nos trae una nueva revelación, y es que es a través de Twitter que nos compartieron esta filtración donde se revela que parece que la actriz Zahue Ashton será la principal villana a la que se enfrentará a este nuevo equipo en la película de The Marvels. Es una general Kree llamada Darth Ben. Parece que Carol Danvers continuará con sus enfrentamientos contra esta raza de Kree, pero no es la única que ya tiene conexiones con este equipo. Recordemos que Kamala Khan, ahora Miss Marvel, será parte de esta película, y en su serie nos reveló importantes conexiones con los Kree. Sus poderes no son de una inhumana como sucede en los cómics, por el contrario están ligados al brazalete que posee, que era de su bisabuela, pero que en cierto punto de la historia este brazalete pudo pertenecer a un Kree. Lo vimos en una escena en las ruinas cuando encontraron el brazalete y estaba siendo usado por un brazo mutilado de un Kree. El color característico azul de su piel nos dio la pista. En el caso de Monica Rambeau, aún no tiene conexión directa con esta especie, pero sabemos que fue llamada por Carol Danvers para ayudarla. Las tres seguramente tendrán que averiguar más a fondo cuál es la conexión de la dimensión Nur, que es de donde provienen los poderes de Kamala. De este brazalete de Miss Marvel, muchos vieron el parecido que tenía con las Negabands, unos brazaletes del Capitán Marvel que transportaban al superhéroe a la zona negativa y que tenía una conexión con la raza Kree. El cambio de lugares al final de la serie de Miss Marvel se parece mucho a lo que le sucedía al Capitán Marvel al transportarlo a la zona negativa, así que a partir de la serie podremos ver muchos detalles más de cómo es que Carol podría tener cuentas pendientes y toda una aventura por delante investigando más de esta raza, por lo que hace mucho sentido que su principal enemigo vuelva a ser un miembro de la raza Kree, en este caso la generala Darth Ben. No sabemos si teniendo a los Kree y a los Skrull de regreso todo esté preparándose para un evento mucho más grande, pero seguramente esto lo descubriremos cuando sepamos más información de estos proyectos. The Marvels está en postproducción y aún con regrabaciones, así que seguramente con la gente involucrada en este proceso aún seguiremos con más filtraciones de esta secuela. De igual manera si te interesa conocer la increíble filtración de la trama de The Marvels te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre acabas de ver la venganza de los eventualces pop, so say we all.